La noche de este martes, la juez tercero de lo penal, Leeda Ferrer Ruiz concedió el arraigo domiciliario al ex. Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo para continuar su proceso desde su domicilio en la Ciudad de México. Durante una audiencia que duró aproximadamente nueve horas, la juez resolvió favorable dicho arraigo domiciliario y le notificó al abogado que se le informe sobre el fallo. Hágasele de conocimiento al sentenciado que no podrá salir del domicilio, solo en caso que requiera atención médica o alguna clínica dentro de la ciudad, advertido el sentenciado que de no cumplir con la medida o se sustraiga de la acción de la justicia se procederá la reaprehensión. De igual manera se deja establecido que, la autoridad que se encargará del cumplimiento de la medida impuesta por la autoridad judicial, puntualizó al dar lectura al resolutivo, este mismo martes fueron girados los oficios correspondientes al reclusorio donde se encuentra el ex gobernador, Andrés Granier Melo, para que de inmediato le sea otorgada su salida del penal y se ha trasladado a su domicilio. El abogado defensor Miguel Romero Pérez explicó que será la unidad de seguimiento y supervisión de medidas cautelares quien vigilará que su cliente cumpla con lo establecido en el dictamen, asegurando que no se le colocará ningún brazalete al exmandatario de Tabasco. Hace una semana, Andrés Granier Melo logró que el juez cuarto de distrito le concediera prisión preventiva domiciliaria, pero tenía un proceso local, por lo que faltaba que la autoridad estatal emitiera su fallo. Ahora el tabasqueño ya no tiene impedimentos para trasladarse a su casa en la capital de México. El 12 de junio de 2013 el ex gobernador fue detenido en la Ciudad de México tras ser citado a comparecer en la Procuraduría General de la República PGR y un mes después fue trasladado al reclusorio de Tepepan. Con información de Notimea. Notimea.